... Jorge, retomando un poco lo que decíamos en el bloque anterior, que es difícil, se hace el hecho de desprenderte de la familia, pero estaba también tu vocación. Sí, y tuve un padre muy inteligente realmente. Yo tenía tres grandes pasiones en la vida. Siempre tuve una inteligencia muy poliédrica, no sé si se entiende, poliédrico, muy multifacético. Adoraba la física, adoraba el derecho y adoraba la música. Obviamente la música fue más fuerte y realmente cuando me estaba yendo, mi viejo me dice que era muy pegado con él, realmente era el amigo del alma que tuve siempre. Me dice, Jorge, estás a 14 horas. No estás del otro lado del charco, me dice. Estás a 14 horas. O sea, realmente, ¿se te hace muy denso? Un golpe de teléfono y en 24 horas tenés un ticket para volver. Entonces pensá en horas y no en kilómetros. Y fue muy fácil eso. Claro. Sí. Sí, sí, seguro. ¿Y se hizo difícil entrar en Europa? No, sería muy ingrato si dijese el contrario o inventase como la historia del músico boheme. No, no, nada que ver. Llegué a Roma, enseguida fui becado y había también una competición en Suiza. Fui a Suiza, toqué sin decir nada, etc. Y vino el director del Conservatorio de Lausanne y me dijo, Jorge, bueno, me decía Uliarté, como dicen ellos, ¿quiere quedarse en Suiza? Porque yo fui por un seminario, nada más. Dice, le ofrecemos ya una beca. Sí, más vale. Le dije que sí. Y lo mismo pasó en Manchester, en Inglaterra, con el Royal College of Music. Que son las tres etapas de mi verdadera formación musical. Y tuve mucha suerte. Llego a Roma, allá en Santa Cecilia es como decir el Teatro Colón en Buenos Aires. Y tres meses de estar en Roma con un joven estudiante, etc., ya me ofrecieron hacer mi debut en Roma en Santa Cecilia. Y esta pasión por la música nació de chico, vamos a ver algunas fotos. Pero nació de muy chico. Sí, siempre. Pero te digo, tuve que luchar con mi lado hiper racional, que era la física, sobre todo un fanático de la física cuántica. En realidad me interesaba eso. Entonces me pasé estudiando las teorías de Max Planck, qué sé yo, de Schrödinger, el austríaco, Newton hasta un cierto momento, porque ya me parecía que era muy fijo todo eso. Entonces me interesó de Einstein con su relatividad hasta ahora. Pero mi viejo me decía, pero Jorge, o una cosa o la otra. Y ahí, mientras vos vas hablando, también, distintos momentos de Jorge. Eso es en Salzburgo, recién casado. Recién casado. Recién casado, sí, sí. Bueno. Vamos a ver otra de las fotos. Uy, esa cuando era chiquita, esa es en Córdoba. Acá tenemos a Jorge con... Con mi hermana, con Estela. ...9 años, creo. No, menos, menos, 6, 7 años. 6, 7 años, es que nos decía. Esto es en tu casa. En Córdoba, en la casa materna. Exactamente. Apreciando el arte, la pintura que le gustaba. Sí, porque mi madre... Tuve mucha suerte. Mi viejo era fanático de sinfonismo y todo eso, y mi madre de ópera y de pintura. Así que yo con 3 años, 4 años, sabía quién era Picasso y todo eso, porque ellos hablaban de eso. Claro, es una formación. Y picante acá. Ahí tenía 6 años. Este señor es que están viendo, este es Uliarte a los 6 años. Y mis viejos nunca quisieron un niño prodigio. Jamás, jamás. Así que sí, toqué conciertos de chiquito, pero no. Educación normal. ¿Y siempre pudiste vivir de la música estando en Europa? Sí, digamos, bueno, los dos primeros años fueron muy duros a nivel económico, entonces yo daba clases, entonces enseguida se pasaba la bolilla entre el conservatorio, bueno, que estaba este joven argentino, entonces me llené de alumnos y me pagaban recontra bien. Entonces le dije a mi viejo, no me mandes más un centavo, no lo necesito. Yo no lo creía. No, no, le digo, no lo necesito. Claro. Listo. Bien, vamos a compartir otros momentos de Jorge. Es el día de mi casamiento. El día de casamiento justamente, después vamos a ver que se casaron en... 30 de junio del 92. ¿En dónde? En Salzburgo. En Salzburgo. Y ahí también se fueron después a París, ¿puede ser? Sí, por supuesto. En escena, en algún barco. No, mira que te mandó esa foto. No, no, y puede ser esta, por ejemplo. No, esto es en Londres. Esto es en Covent Garden. No sé si hay, la verdad que ahí fueron tantas las fotos que nos mandaron. Porque es la época que yo viví en Londres, antes de ir a vivir a Salzburgo. Yo vivía en Inglaterra. Bien, y acá hablamos un poco de tu compañera de ruta, Margarita, que acá se la conoce. Esto es en Santa Cecilia, mi primer concierto romano. Mirá vos, eh. Ahí es realmente un pibito, o sea, casi un adolescente, sí. Decían, ¿no? Esta compañera de ruta, bueno, la historia, como se conoció, creo que más de una vez en los noticitos, lo han contado. Pero es tu compañera de ruta, digamos. Sí, es la persona que... Ah, esto es en el viaje ese a... Que yo ahí tuve una enfermedad bastante embromada, y creo que se nota hasta en la cara. ¿Viaje A? Un viaje en París. Entonces, tuve un problema rarísimo, casi de destrucción del oído interno por una infección, y apareció, en mi vida siempre pasaron cosas mágicas, apareció un microbiólogo mexicano que creó la X2, que es una cosa que reconstruye todas las células, porque en Salzburgo decían, Jorge, ese oído está perdido. Le digo, pero soy músico. Yo justo había ido en gira a México antes de que tuviese este problema, y era una cascada de agua permanente, lo que se llama tínitus, pero provocado por un virus en un invierno que no me curé. Y me atendió directamente el otorrino de Foncarajan, porque yo estaba desesperado. Y dice, Jorge, hay un daño en el oído interno. Se lo comunico, es porque entré en un estado de depresión terrible, me tomaba pastillas todo el día. Ahí sí me di cuenta la esposa que tenía realmente. Entonces, Margaret habla con este microbiólogo, que era un genio, candidato a Nobel de química, y dice, lo sacás ya de la clínica, yo me lo llevo, y va a tomar mi medicamento. Dice, tiene un pH muy bajo, así que es muy doloroso, pero él se le va a reconstruir todo eso. Y así fue. Y así fue. Hoy estoy así. Justamente hablabas de Margareta, tu compañía de toda la vida. Bueno, este año no ha podido venir por razones laborales, pero es un pie fundamental también dentro del festival, de lo que es el festival. Sí, por supuesto, es un pilar. Es un pilar. Sí, sí. Margaret, sí. Ella, le contamos, Margaret está muy ligada a los medios de comunicación, ¿verdad? En Europa, sí. En Europa, exactamente. Bien, y volviendo a lo del festival, mientras seguimos pasando, cuando veas alguna foto y te la recuerdes, o que no sabías que existía esa foto, la vamos a ir charlando. ¿Cómo se encuentran ustedes hoy a 10 años de ese primer festival? 10 años transcurridos acá en Ushuaia. Con una grandísima satisfacción, porque ha crecido mucho, pero honestamente todavía no es el festival que yo tengo en mi cabeza. ¿Cómo se puede decir? Es muy fácil. Yo vivo en Salzburgo. Nosotros en Salzburgo tenemos un festival que es el más grande del mundo. Claro, tiene 60 millones de euros de budget. Dura cinco semanas y tiene 192 eventos. Y a la ciudad le quedan tres veces esa ganancia. Ahora, yo en mi factura telefónica pago 10 euros, me guste o no, suponete que no me gustase la música. Ley, para el fondo para el festival de Salzburgo. O sea, nadie pretende que eso pase aquí, por Dios, no me malinterpreten. Pero quiero decir, la tienen tanto mal, acá tiene 80 años el festival de Salzburgo. Y la ciudad sabe que vive de eso. Y en cuanto al festival de Ushuaia, vos notás el entusiasmo de la gente, porque digamos que una cosa es cuando fue la primera edición y otra es ya la décima edición. El entusiasmo de la gente por conocer, por aprender. Yo creo que la gente de acá, Tierra del Fuego, o sea, y bueno, también me incluyo yo porque soy residente de aquí, pero lo tiene ya incorporado como que le pertenece, que es lo que nosotros queríamos. Porque no sé, algún día me voy a morir, qué sé yo. Y me gustaría, así como los fundadores del festival de Salzburgo, que no quedó nadie, tiene 80 años, quisiera que Ushuaia sea la Salzburgo Austral. Ahora, hay que todavía ajustar muchas clavijas para que eso pase. ¿Pero puede ser un tema de distancia también, por la ubicación geográfica de Ushuaia, con respecto a Europa y a la misma Buenos Aires? Que se haga más difícil. Llegar se va a llegar seguramente, pero que se hace más difícil por el tema de distancia. Yo creo que acá se conjugan muchos problemas a nivel nacional. El tema que tenemos con el dólar, el tema que tenemos con las importaciones. O sea, hay muchísimas cosas que no podemos ignorar. Entonces, ¿yo cómo puedo traer una orquesta de Berlín o de Viena o donde sea si no le podemos pagar ni siquiera en pesos porque no te lo aceptan? Entonces, todos esos bloqueos que tenemos, que al contrario, acá en Tierra del Fuego la gente tiene una disponibilidad increíble. Yo le agradezco realmente a todos, a gobernación, a ciudad, o sea, municipio. Hay una disponibilidad increíble. Me gustaría más presencia a nivel presidencia, que tomen conciencia de lo que nosotros estamos haciendo, que es la soberanía nuestra. Exactamente. Ojalá se logre y vamos a ir cerrando el programa en un ratito o luego de esta última pausa. Chau, luego. Yo los mando, yo los mando. Chau. 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 Chau.